Combo Fighter es un juego de cartas que busca emular la emoción de las peleas y artes marciales. Por supuesto, esto lo haremos con un deck de 50 cartas que nos permitirán generar combos contra nuestros oponentes. La mecánica del juego hace que cada vez que recibamos un golpe de nuestro adversario, perdamos cartas de nuestra mano y deck. Quien se queda sin cartas, pierde. El juego tiene una duración estimada de 10 minutos y una calificación de 7.6 en Board Game Geek. Alguna vez fue una gran ciudad, pero hoy Sanctum está en ruinas y se ha convertido en la guarida de una horda de demonios. Pero un grupo de héroes está dispuesto a combatir para devolverle su antigua gloria a Sanctum. Por supuesto, nosotros seremos esos héroes. En este juego donde de 2 a 4 jugadores competiremos usando sus mecánicas de dados. El juego está inspirado en el género hack en Slash y tiene una duración aproximada de una hora. Gracias por ver nuestras noticias de Juegos de Mesa. Para más contenido de Board Games, recuerda suscribirte a Geek de Nango Yellow.